¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que les esté pasando muy pronto y bien. Les traigo un nuevo gameplay de Pokémon Legends en español y como verán, he subido un par de niveles ya no tanto como antes porque ahora pide muchísima más experiencia. Bueno chicos, me han pedido que hable acerca de los ataques y las defensas en este juego. Tenemos ataques físicos y ataques especiales. Los ataques físicos implican el uso de la fuerza física, ya sea para dar un golpe directo o lanzar algún objeto. Los ataques especiales implican el uso del poder interior del Pokémon, ya sea para lanzar rayos, etc. El daño, chicos, el daño depende de las estadísticas, tanto las nuestras como las de los rivales. Entonces, mientras más defensa física tenga el rival, menos daño físico vamos a hacer nosotros. Asimismo, mientras mayor defensa especial tenga el rival, menos daño especial haremos nosotros. Ahora, ¿cómo sabemos qué tipo de atacantes somos? Nos vamos al menú de los Pokémon y por ejemplo, este muchachón. Para saber esto, primero tenemos que ver las habilidades, también podemos ver las estadísticas, pero con mayor seguridad las habilidades. Muy bien, mantenemos apretado aquí en la primera habilidad y como ven dice P-Attack, esto es ataque físico. Seguimos acá, ataque físico. Este es un movimiento de estado alterado, así que no aplica. Luego P-Attack, ataque físico. Y esta habilidad nos sube el ataque físico. Muy bien. Luego nos vamos a las estadísticas. Como verán en la gráfica de las estadísticas, tenemos una gráfica mayor en la parte de P-Attack que la de SP-Attack. Y esto se ve reflejado un poco más arriba. Nos dice que tenemos 703 puntos en ataque físico y 436 en ataque especial. Chicos, este es un Pokémon de ataque físico. Por ejemplo, ahora nos vamos con este muchachón, nos vamos a habilidades, mantenemos apretado aquí. SP-Attack, ataque especial chicos. Ataque especial, ataque especial, ataque especial y nos sube el ataque especial. Luego nos vamos a las gráficas, como ven. En ataque especial también la gráfica es mayor. Luego, en las estadísticas vemos que en ataque físico tenemos 225 y en ataque especial 396. Un atacante especial. Luego están los atacantes mixtos que tienen tanto habilidades de ataque físico como ataque especial. Muy bien, ya que estamos en esto chicos, vamos a hablar un poco de las naturalezas. Primero voy a explicar de qué van las naturalezas, para los que sean nuevos y no sepan del tema. Como ven aquí abajo, en la parte de derecha del Pokémon, nos dice personalidad manso. Y aquí dice que nos baja en 10% la defensa especial y nos sube un 10% el ataque especial. Perdón chicos, ¿qué quiere decir esto? Que nos van a rebajar 10% en los atributos de defensa especial y nos van a subir un 10% en los atributos de ataque especial. Por ejemplo, si yo tuviera una naturaleza neutra, porque las hay, en la cual ni me sube ni me baja nada. Y yo tengo, en este caso, 100 puntos en defensa especial y 100 puntos en ataque especial, pues ya que mi naturaleza es neutra, pues no va a haber ningún cambio. Pero, en el caso que tenga esta naturaleza, como es nuestro caso ahora, pues de los 100 puntos que yo tenía de defensa física, me van a bajar 10%. Eso quiere decir que voy a llegar a tener solamente 90. Y en los 100 puntos que tenía de ataque especial, voy a llegar a tener 110. Muy bien, espero que haya quedado claro. Pero, ahora bien, la mejor naturaleza o la naturaleza ideal que me han preguntado mucho, pues en este juego específicamente es muy importante la velocidad. Porque eso determina la cantidad de veces que vas a atacar en la batalla. Esto quiere decir que un Pokémon lento, pues va a atacar menos que un Pokémon rápido. Un Pokémon rápido incluso puede hacer dos ataques en lo que hace un ataque y un Pokémon lento. Muy bien chicos, en este caso, que es atacante especial, yo pienso, que es mi opinión, la naturaleza perfecta sería que me suba la velocidad y me baje el ataque físico. Luego, este que es al revés, lo ideal sería que me suba la velocidad y me baje el ataque especial. Luego, para un Pokémon que sea atacante mixto, lo mejor sería una naturaleza neutra, que no le baje ni le suba nada. Esas serían las naturalezas perfectas a mi parecer chicos. Muy bien, una cosita más. Muchos han tenido problemas con el juego porque lo han quitado de la Play Store y solamente está en la APK Pure. En la APK Pure chicos no está como APK, está como XAPK. Es una forma diferente de instalar. En la APK simplemente le das clic y se instala. No, en el archivo XAPK hay que descomprimir y hay que copiar. Aparte de instalar la APK hay que copiar unos archivos. Así que es un poquito más complicado. Los que sepan de lo que estoy hablando, pues se darán cuenta. Tampoco es tan complicado, pero hay gente que no sabe. Por lo tanto, yo les recomiendo que se instalen el APK Pure. Que simplemente descargando la APK mediante esa aplicación, pues ya está instalada chicos. No tienen que descomprimir, no tienen que pasar carpetas ni nada. Así que les recomiendo, para tener el APK Pure no está en la Play Store. Tienen que entrar, los que estén con el móvil, pues entran al explorador. Buscan APK Pure, les va a salir la página oficial. Descargan de ahí la APK. Luego la instalan ya sea en sus dispositivos móviles o en sus emuladores en la PC. Y una vez ahí, abren la aplicación y buscan Monstruo Origen y recién descargan de allí. Si ya tienen descargada la XAPK, pues les aparecerá directamente instalar. Instálenla en el juego y a jugar chicos. Muy bien chicos, creo que eso es todo. Ya saben, dudas, dejen comentarios. Y si es una duda que necesite una explicación un poco más extensa, hablaré de esto al principio de los videos. Y si no, pues explicaré de una forma resumida en los mensajes. Muy bien chicos, sigamos. Sigamos, sigamos. Qué pocos niveles que hemos subido, sinceramente. Vamos a ver, un momentito. Antes de seguir, no me había dado cuenta que a este muchachón de acá no la habíamos entrenado. Está con cero, chicos, cero. Por lo tanto, con razón era el más débil de todos. Lo que vamos a hacer, pam, 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 pam. Vamos a utilizar esto en vez de los tickets. Tú también te vas. Este me ha salido con naturaleza neutra, así que no me interesa. Vamos, vamos. Tú también te vas, te vas, te vas, te vas. Y qué más, qué más. Este también, este también. Y sí, ya está. Con esto llegamos al nivel 4. Perfecto, ha subido bastante. ¿Saben qué? Dos niveles más. Quiero dos más. Uno, dos. Listo chicos. Ya está. Con esto yo creo que estamos listos para seguir con la historia. Ahora bien, una cosita más. Vamos a equipar, chicos. Vamos a equipar. Por ejemplo, ¿quieren saber para qué sirve esto? Primero que nada vamos a sintetizar. Nos vamos acá, donde está marcado con el signo de exclamación rojito. Le damos ahí. Y nos va a aparecer. Aquí podemos sintetizar esto. Le damos a sintetizar. Por ejemplo, aquí nos dice que para la bola ligera, para subir de nivel. Porque va uno, nivel dos, tres, cuatro. ¿No es cierto? Para subir a la bola ligera, uno, necesitamos dos bolas ligeras que no tengan ninguna mejora. Para subir a la bola ligera, número uno, necesitamos dos. Necesitamos dos bolas ligeras que estén con una mejora y así sucesivamente. Pues chicos, podemos darle directo a sintetizar todo. Y nos va a sintetizar todo, todo, todo. Ojo. Esta bola ligera. Vamos a salir de acá. Ahí está. Solamente nos sirve con los monstruos exclusivos. Que son, bueno, Pokémon, perdón, por el juego ya que dice monstruo. Pues se me ha quedado. Para los que son del tipo Pikachu. Son Pichu, Pikachu y Raichu, chicos. Así que no se equivoquen. Esto no funciona con otros Pokémon. Salimos de acá. Y por ejemplo, tenemos este otro de acá. Vamos a entrar aquí a sintetizar. Le damos a todo y ya está. Ahora bien, esta sirve para potenciar en 10% los ataques tipo eléctrico, tipo planta y tipo hada. Esto nos serviría para... Ay, perdón, me he salido. Para este muchachón, exactamente. Le vamos a colocar esto de acá. Y... No, 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 no. ¿Dónde está? Le damos acá. Le damos acá y... Ahí, perfecto, chicos, ya está. Luego este otro muchacho. Tipo lucha, veneno. No, no, esto no nos sirve. Velocidad nos aumenta. Tampoco nos sirve esto para nuestro Charmeleon. Estaría bien. Tipo psíquico, tipo acero. Lamentablemente... Pues le vamos a colocar el de la velocidad. Y a este otro muchachón le vamos a colocar esta otra que... No, 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 esta no. Tipo dragón. Más adelante sería interesante, pero vamos a colocarle esta. Muy bien, chicos. Ya tenemos un poco más potenciados a los Pokémon. Ahora sí. Oh, y tenemos un logro. Vamos aquí. Vamos a reclamar, pues nada, las... Las gemitas que siempre vienen bien. Oh, perfecto. Oh, sí. Este está perfecto. Muy bien, chicos. Ahora sí. Vamos a entrar al modo aventura y vamos a ver cómo nos va. Acá. Tenemos 40... Estamos bastante bien. Hemos subido bastante, ¿eh? Así que pues... Espera un momento. Perfecto. Perfecto, chicos. Está bien. Vamos a partir la cara a algunos Pokémon, chicos. Vamos, rapidito. Como les decía, chicos, la velocidad es muy importante. Muy, muy importante. No, no. A ver, aquí... Vamos a dormir primero a este. Oh, perfecto. Se ha dormido. Y... Tú vas a caer. Listo. Y ahora tú vas a caer. Aunque... No, no va a caer. Porque sí, no va a caer. Pero vamos a quitar la mitad. Le hemos quitado la mitad. Y ahora sí, para ti, este de acá. Uy, uy. Se ha quedado con... Muy bien. Ahora destrozar a Charmilon. Se ha despertado al desgraciado. Vamos a hacer esto. Ok, me toca. ¿Lo duermo o no lo duermo? Nada, ya no es necesario. Vamos, hasta luego. Listo. ¿Quién sigue? Ok, ok. Hay que dormir a Charizard. Aunque... 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 Nada, que vamos a dormir a Charizard. Ahora me la juego. Pues, pues, pues... ¿Cómo esto? Suficiente. Perfecto. Uy, uy. Nos hemos destrozado. Muy bien, muy bien, muy bien. Esto, 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 esto. Perfecto. Caes tú primero. Ah. Ajá. Tenemos el puño de hielo. Listo, chicos. Uy, ya está con la mitad nuestro... Nuestro Ipsir. Así que... Listo, ya está, chicos. Con cuatro estrellas. Está muchísimo más fácil que la última vez. Muy bien. Salimos de acá. Pues, de verdad. Nuestro equipo está muchísimo más fuerte. Ok. Muy bien. Con esto terminamos este dungeon. Así que, pues, nada. Vamos a partir caras. Aquí un ratito rapidito. Pero vamos a reventar. ¿Qué hacemos? Dormimos primero a... No, no, no. ¿Qué vamos a dormir? Vamos a cargarnos a este. Listo. Y con el ataque de tipo... ¿Sabe? Me voy a cargar primero a Charizard porque va a ser su ataque de tipo volador. Y se va a poner a volar ahí. No le vamos a poder hacer ataques. Así que, muerde. No. Esto es lo que quería evitar, eh. Pero no he calculado bien. Así que, pues, esto nos va a costar un poco más. Vamos con esto. Perfecto. Y, pues, nada. Pues, nada. Pues, nada. Pues, nada. Caerás tú. Ya está. ¡No! ¡Uf! Casi. Casi. Un golpe más. Un golpe más. Y hasta luego. Y con esto terminamos. ¡Oh, chicos! Chicos, chicos, chicos. Eso ha estado complicado, eh. Muy bien. Ahora, al terminar esto, nos deberían dar un Pokémon. Hemos desbloqueado a estos, como ven, en Calabozo Misterioso. Aunque ninguno de estos me llama la atención, sinceramente. Vamos a pasar. Muchas gracias. Continuamos. Perfecto. ¡Felicidades, Volcán Grito! En tipo normal, en dificultad normal. Vamos aquí. Y, perfecto. Rhyperior. Podemos obtener un Rhyperior si evolucionamos a este muchachón de acá. Vamos a ver. Aunque este podemos conseguir bastantes, eh. No es un Pokémon complicado de conseguir. No, 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 no. Va, va, va. Vamos al siguiente, vamos al siguiente. Tipo eléctrico. Tipo, pues, no está mal. Podemos, podemos, chicos. Podemos. Vamos a entrar. Podemos, tranquilamente. Es más, no es ni favorable ni desfavorable. Aquí no nos van a poder hacer mucho daño. ¿A quién me cargo? ¿A quién me cargo de estos tres? Vamos con este porque... Capaz de paralizarnos. Capaz de paralizarnos. Bueno, en realidad solamente podría paralizar a dos porque nuestro... Nuestro... Eh... El Ectivar, pues, no puede ser paralizado. A menos que sea con un ataque tipo planta. Vamos. Me toca. Listo, chicos. Ya está. Es más, soy capaz de poner esto... Oh, oh, oh. En automático porque es que ya... Es que destrozamos. ¿Saben? Vamos a atacar acá. Listo. Y con el ataque de este muchachón, pues... Nos cargamos a este tranquilamente. Ya está. Cuatro estrellitas, chicos. Perfecto. Perfecto. Una belleza. Una belleza. ¡Vamos, vamos, vamos! Continuamos. Y entramos al siguiente. A ver, a ver, a ver, a ver. Perfecto. Vamos a ver, a ver. No, 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 no. Ya nos ha paralizado. ¡Oh! Bueno, ya está, ya está, ya está. Vamos a cargarnos esto rapidito, rapidito. Los eléctricos son bastante molestos, de verdad. Ya está. Listo. ¡Uf! Qué ir... No me paralices. Perfecto. Ah, primero a este. Muy bien. Ahora tú. Y listo. Y... Ah, paralizado. Paralizado. Vamos a utilizar un... ¡Eh! Perfecto. Muy bien. Ya está. Por eso Raikou es tan molesto. Te paraliza, te baja la de... La velocidad. Por lo tanto, haces menor cantidad de ataques. Y todavía... Si es que haces ataques porque te paraliza. Ojo con eso. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Y... Ajá. Pues... No, no. Vamos a cargarnos primero a este porque... Es el... Que nos puede paralizar. Vamos. Y ahora... Pues nada. Listo. ¡Oh! Estamos imparables. Paralizado. De verdad. ¡Qué molesto! Listo. ¡Oh! ¡Se ha salvado! ¡Se ha salvado! ¡Se ha salvado! ¡Esperen! 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 ¿Qué hacemos? ¿Me cargo? ¡Me cargo a este de una vez! Porque no quiero... Este es bastante rápido. Puede llegar a atacar otra vez. No, no, no. Yo soy inmune. Vamos con esto. Paralizado. ¡Oh! Primero voy a cargar este. No, no. No, no, no. Vamos con este primero. Ya está. Y... No, no, no. No. Es que... Eléctrico no... Bueno. Vamos a ver. Hemos hecho relativamente un daño significativo. Y con esto se acaba todo. Hasta luego. Aunque debí haber guardado ese ataque para esto. ¡Uy! ¡Qué Pikachu! ¿De dónde salió ese? Ese se ha tomado sus... ¿Saben? Sus esteroides. Muy bien. Bueno, amigo. Perfecto. Congelado. Esto es lo que me encanta de este Pokémon. Puede congelar. Y este lo ha descongelado. Muy bien. Ya está, chicos. Perfecto. Ahora sí podemos seguir. Vamos. Pues nos está yendo bastante bien. Tenemos un... No un gran margen con diferencia al otro equipo. Pero lo estamos... Estamos destrozando. Estamos destrozando. Vamos a cargar primero a este. Y luego a este otro que está aquí arriba. ¿Verdad? Porque el de abajo si nos atacó ya... Muerte. Listo. Ya está. Perfecto. Ahora, 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 ahora. Un momento, un momento. No. Ya me ha paralizado. Ay. Es que ya me ha paralizado. Primero a ti. Listo. Y... Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Paralizado. Me. Y... Con esto. Listo. Ya está. Ahora sí vamos a utilizar nuestro poder. Y el que sobreviva... Pues no va a sobrevivir a nadie. Cuatro estrellas, chicos. Ya está. Perfecto. Perfecto, perfecto. Vamos bastante bien. Hemos conseguido unas baterías que no sé... Ah. Creo que son para subir la... La amistad con los Pokémon. Cosa importante, eh. Porque ya quiero... Otra vez quiero evolucionar. Porque ya tenemos... El nivel. Creo que ya lo tenemos. Nos falta simplemente la... El nivel de amistad. Oh, oh, oh. Ya aguantan, eh. Ya aguantan. Error mío era que me cargue primero al otro, muchachón. Vamos primero. Ya está. Listo. Ahora tú cárgate este de... Este. Exacto. No va a aguantar. Oh, sí aguantó. Pues nada. Ya me cabreas tú bastante. Muerte, por favor. Pues nada. Estos ya tienen... Ah, es que era un solo equipo. Por eso eran más fuertes, eh. Una sola ola. O le ha dado como prefieres llamarlo a ustedes. Muy bien. Vamos bastante bien. Y pues... Vamos cuánto nos fue. Uh. Este es larguito. Este es bastante largo, eh. Resistimos en el 6. Pues nada. Vamos a partir, caras. Vamos a destrozar a todo el mundo. Claro que sí. ¿Por qué no? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver a quién... A este nos vamos a cargar primero. Perfecto. Ahora con este nos vamos a cargar a... Mmm... No, no, no. Nos vamos a cargar a este. Vamos. No quiero que me paralices. Y ahí está. Perfecto, chicos. Ya está. Y ahora... Eh... Primero tú. No aguantó. No, primero me cargo al de ella. Listo. Y ahora este muchachón de acá. Perfecto, chicos. Ahora ataca. Uy. Se ha tropezado. Primero este. Perfecto. Ahora... ¡Oh! Pero no, desate. Vamos con esto. Listo. Y ahora tú con... Eh... Ah, ya está. Perfecto. Ya está, chicos. Se estira la tercera oleada. A veces me confundo. No, no. No es que me confunda. Sino que no veo bien en qué oleada estoy. Porque realmente guardo el ataque ultimate. Para la última oleada. Que es generalmente la más poderosa. Y ahí... Que saco todos los ultimate. Para cargarme a todos de golpe. Porque si no, me después quedo como vendido ahí adelante. Eh... Ya, ya me han parado el sauki. Este va a aguantar. Así que me voy a cargar a este. Si es que me puedo cargar. O este... No, a este mejor. ¡No! Ha aguantado. A este no los cargamos sí o sí. Ya está. Y ahora tú cárgate a este otro de acá. Y... Te vemos casi hecha la primera ola. Hasta luego. Listo. Ahora sí. No, no, no. Ya me ha paralizado. Ya, ya, ya. Ya. Ya aguantado el desgraciado. A ti sí te voy a... Ahí está. Perfecto. Y ahora te... Bueno. Si es que nos dejan... ¡Oh! Vamos con esto. No me dejan atacar. Lo que voy a hacer es cargarme a este. Y con este me voy a cargar a este de acá. Y voy a dejar mi... ¡Uh! Muy molestos en este juego. Creo que si se enfrentan a uno de tipo tierra, pues... Molestos nada, ¿eh? Molestos nada. Vamos, continuamos. Eh... Entramos directamente. Son... ¿Cómo les decía? Raikou. Ay, Raikou. Las veces... Los dolores de cabeza que me ha dado ese desgraciado. Perfecto. Y con esto debería estar... ¡Uy! Pero lo hemos paralizado, ¿eh? Lo hemos paralizado. Ahora con este muchacho me voy a cargar a este. Y ya está. Ya tenemos al más fuerte. El primer. Listo. ¿Cómo es esto? ¿Debería ser suficiente? No, no es suficiente. Pero... Muy bien. ¿Cómo se ha quitado el hielo? ¿Cómo se ha quitado el estado? Alterado. Muérete. Muérete. ¡Perfecto! Congelado. Y hasta luego. Y hasta luego. Muy bien, chicos. Así de simple. Por eso es que me gusta Electivire. Es interesante. Bastante interesante. Para congelar, para paralizar, para todas esas cositas. Es un Pokémon bastante interesante. Creo que después lo tenemos que terminar cambiando. Porque más adelante ya no sirve mucho. ¿Primero tú? ¡No! Ya aguantan bastante. Vamos a cargar a este. Y con este, pues... Voy a rematar a este. Y ahora sí te toca a ti. Y con uno de estos ataques debería ser suficiente. Perfecto. ¿Quién sigue? Puro Pikachu. Ah, y un Pikachu, perdón. A este, porque... ¡Oh! Ah, es que vamos a sacar un crítico. Verdad, a este. Listo. Y ahora sí. Ahora sí te toca a ti. Ya está, chicos. Ahora sí, los Ultimates. Los Ultimates. ¿No tenemos? Pues nada, sin Ultimates será. Oh, como aguantado. Pues aquí sí vamos. Uy, y está. Obviamente, como son de tipo eléctrico, no les vamos a hacer mucho daño. Pero con estos sí. Con estos sí los... Finish. A toditos. Ya está, chicos. Y subimos de nivel. Muy bien. Perfecto. El nivel cuesta bastante, ¿eh? Cuesta bastante ya subir de nivel. Perfecto. Aquí hay un jefazo que es Raichu. Vamos a ver qué tal nos va contra ese desgrafío. A ver, a ver, a ver, a ver. Tranquilos, 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 tranquilos. No se emocionen. Vamos a este primero. Que ha aguantado. Vamos. Ya está. Y pues nada. Este que ataca a todos. Pero... Uy. Muy bien. Me ha paralizado. Pero no le sirve de nada. Vamos. Ajá, ajá. Ok, ok, ok. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. No te emociones. Perfecto. Vamos con esto. Oh. Ya está. Y con esto acabamos. Perfecto. Ahora sí, tenemos el ultimate. Perfecto, tenemos el ultimate. Muy bien. Y con esto congelamos. Congelado. Perfecto. Y con esto hasta luego. Aunque no. Le voy a bajar la defensa. Perfecto. Y es que ya... Es que ya tiene que caer. Tiene que caer. Dime que caer. Listo, chicos. Sin mayor inconveniente. Esto es tuf. Perfecto, perfecto. Me encanta. Me encanta. Ya está, chicos. Y todavía tenemos un margen, eh. Tenemos una franja de diferencia de niveles. Pero bueno, chicos. Por acá vamos a ver el capítulo hoy. Pero antes, un gran saludo parado común. Ope. Ahora sí, chicos. Cualquier duda, cualquier sugerencia, déjense en comentarios. Y si les gustó este video, suscríbanse, 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 comparten, comparten o le dan like. Se les agradece un montón. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Chao.